¡Han dejado ahí esperando! ¡Mira, ridícula! Alejandro Ascanio le tuvo que haber pasado algo. ¿Por qué ni siquiera me llamó? ¿Usted está el seguro de que no llamó? Yo no le atendí llamada. Yo tampoco. Le tuvo que haber pasado algo. Señor, ¿por qué no vino? No, yo me tengo que enterar esta misma noche, porque si no, no voy a poder dormir. ¿Pero qué vas a hacer? Ah, llamarlo a su casa. Pero, 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 pero... ¡Pero que estás loca! ¡Pero que estás loca! ¡No sé cómo se te ocurre, chica! Pero es que no, mira la hora que es. ¡La gente está durmiendo! Ahora sí. Aló. Mira, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Me estás oyendo, Alejandro? Mira, estuve esperando y esperándote hacia abajo. ¿Por qué no viniste? Dímelo. ¿Quién es, mi amor? Ah, no, no. Mira, está equivocado. Sí. No hay problema. No hay problema equivocarse a esta hora. Imagínate. Era un número equivocado. Voy a dejar la bocina descolgada para que no molesten. Ajá. Ah, no, pero yo vuelvo a llamar. Pero, chica, pero tú... Mira, te la he dado cuenta de la hora. Esa gente está durmiendo, chica. Por favor, y la gente... ¿Qué me importa un carrizo eso? Él me tiene que oír, ¿me entiendes? Ocupado. Seguro que dejó la bocina descolgada. Claro, claro. Eso lo hace cualquiera, en estas circunstancias. Estaba con tu mujer. Yo lo oí la voz. Pero bueno, chica, ya está. Quédate tranquila, ¿sí? Ya, ya pasó, ya pasó. Ven, ven, ven. Vamos para que descanse, porque tú... No, 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 no. Yo no quiero dormir nada. Déjeme en pan, pero también. ¿Qué dice, chica, ya? Ay, lo que es un sinvergüenza. Es estúpido. Me dejó embarcada, chica. Ah, me embarcó a mí. Ay, creo que se habrá figurado ese imbécil. No, pero él no me conoce. No, 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 no me conoce. Conmigo sí que no. Esta le va a pesar. Ah. Yo me las voy a cobrar. Es bien, es bien. Pero, ¿dónde vas tú? Pero, Inocencia, 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 Inocencia. Ay, Dios mío. Esta mujer está loca. ¿Qué? ¿Quién será a esta hora? ¿Alguien no hace una emergencia? Yo me tengo la boca. ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Qué? ¿Qué podrás hacer? Está tarde. Inocencia. Sí. Sí. Mi amor. Disculpa, ya va a hacer ese momentito. Disculpa, ¿de qué? Es que no me quedé dormido. No. Mi amor. Te estuvimos esperando hasta tardísimo. Con la torta y el vino y todas las cosas. Estaba toda la gente aquí. Sí, hombre, ya. Ya me enteré. Mira la torta que te compré. De ser feliz cumpleaños y todo para ti en tu día. Ay, sí. Me da tanta pena. Ay, discúlpame. Lo que pasa es que... Ay, la torta es linda, ¿no? Dice felicidades. Y eso no es nada, mi amor. Espérate. Te tengo una sorpresa. ¿Qué? Toma. Lino. Es para ti, mi amor. Ábrelo, ¿ve? ¿Cómo es? Allá. Ay, buen niño, de compromiso. Sí, señor, de compromiso. ¿Te gusta? Sí, es bello. A ver, déjame ponértelo. Ay, qué lindo. Gracias. Ay, lindo, discúlpame que no haya estado aquí. No, mi amor, no importa. Mira, son brillanticos. Son chiquiticos, pero son legítimos. Mi amor. Gracias, gracias. No, mi vida, de nada. Usted se lo merece todo. Pero una cosa te voy a decir, inocencia. Cuando seas mi mujer que nos casemos, se acabó el fotógrafo, ¿de acuerdo? Lino. Yo quiero casarme ya. Sí. Yo quiero casarme ya. Pidemos la fecha. Mi amor, mi Catia. Cuando me levanto, ya tengo todo organizado. A ver, aquí me falta. Todo el tiempo ahí. Tienes que levantarte un frenito, ¿verdad? Sí. Más o menos como a las cinco. Tú sabes, porque es para melarme y llegar a tiempo. Qué raro el teléfono. Hablo con la muñequita más linda del mundo. Sí, Alfredo, mi amor. ¿Y qué hace usted que no está durmiendo todavía? Ah. Bueno, aquí estoy organizando las cosas que nos va a llevar. Las malitas y... Bueno. Bueno, te llamo, aparte de... Para escuchar tu preciosa voz. Para decirte que... A golpe de seis de la mañana, más o menos, te paso a buscar. Un cuarto para las seis, mejor dicho. Está bien. Estaré lista. Antes de irte a buscar, te pego un ring, ¿ok? Sí, tranquilo. Yo bajo enseguida. ¿Te imaginas qué rico tú y yo volando para Miami juntos? Mi amor. Mi amor, es como un sueño. Bueno, mi amor, a dormirse rapidito, ¿ok? Sueñe conmigo. Besos. Qué lindo, ¿verdad? Viajar. Yo siempre he soñado con viajar. Yo solo sirvo para soñar. Otras personas realizan sus cosas. Yo no. Lo mío siempre es que queda todo en sueño. Ay, mi amor. Catirita linda. Qué felicidad tan grande, mi amor. Bueno, mi Catirita, es hora que se vaya para su casa, para su camita, ¿oyó? Ay, sí. Puede venir tu mamá. No, no, no es tanto por eso. Porque usted va a ser mi mujer, mi esposa. Y yo la respeto. Sora. A ti también se te van a realizar tus sueños. Créeme. Ahora, tú tienes que saber esperar. Siempre hay momentos en que la vida te da lo que has deseado siempre. Lo que quisiste. Sí, créelo. Por ejemplo, te da la ilusión. O la nieta que te trazaste. O el amor. ¿Ah? Deja de que... Ah. Miranda. Mire. Lo que me regaló Lino. El anillo. Sí. Nos comprometimos para gastarnos. Ya fijamos la fecha. Ah. Ay. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.